¡Pol! ¡Hare Krishna! ¡Hare Rama! Siman Bhagavatam, escrito por Sila Vyasade, traducido por Asevakti, Vantasama y Prabhupada, canto 1, capítulo 18, Maharasparishi, es maldecido por el niño Srinji. Entonces dice, vamos a leer los textos 7, 8 y 9, el sánscrito primero, luego la traducción y las explicaciones que nos da Sila Prabhupada. Entonces dice, Maharasparishi era un realista, tal como las abejas, las cuales solo toman la esencia de una flor. Él sabía perfectamente bien que en esta era de Cali las cosas auspiciosas producen buenos efectos al instante, mientras que los actos poco auspiciosos tienen que ejecutarse de hecho para producir efecto. Así que él jamás sintió envidia de la personalidad de Cali. Sila Prabhupada nos explica. A la era de Cali se le llama la era caída. Con esta caída era, los seres vivientes se encuentran en una posición difícil. El Señor Supremo les ha dado ciertas facilidades especiales. Así pues, por la voluntad del Señor, el ser viviente no es víctima de un acto pecaminoso, sino hasta que el acto se realiza de hecho. En otras épocas, por el simple hecho de pensar en la ejecución de un acto pecaminoso, uno solía ser víctima del mismo caso. Y por el contrario, en esta era, al ser viviente se le otorga los resultados de los actos piadosos con solo que piense en ellos. Como Maharaj parisiera, por la gracia del Señor, el rey más entendido y experimentado que existía, no estaba de ningún modo envidioso de la personalidad de Cali. Por el hecho de no tener la intención de darle a éste algunas oportunidades de realizar algún acto pecaminoso. Él protegió a sus súbditos de que fueran presas de los actos pecaminosos de la era de Cali. Y al mismo tiempo, le brindó a la era plena facilidades al asignarle ciertos lugares específicos. Al final de el Simapagavatam, se dice que aunque todas las entidades vivientes... Perdón. Se dice que aunque todas las nefactas actividades de las personalidades de Cali están presentes, en la era de Cali hay una gran ventaja. Uno puede lograr la salvación con tan solo cantar el santo nombre del Señor. Por lo tanto, Maharaj Parisi hizo un esfuerzo organizando para proteger el canto del santo nombre del Señor. Y de ese modo salvó a los ciudadanos de la guerra de Cali. Es únicamente por esa ventaja por la que a veces los grandes sabios le desean todo lo bueno a la era de Cali. En los Vedas también se dice que por conversar acerca de las actividades del Señor Krishna, uno puede liberarse de todas las desvestajas de la era de Cali. Al comienzo del Simapagavatam se dice que con la recitación del Simapagavatam el Señor Supremo queda capturado de inmediato en el corazón de uno. Esas son algunas de las grandes ventajas de la era de Cali. Maharaj Parisi las aprovechó todas y fiel a sus cultos, Vaisnava no pensó nada malo de la era de Cali. Mahara Parisi consideró que los hombres poco inteligentes creyeran que la personalidad Cali era muy poderosa, pero que aquellos que eran autocontrolados no tenían nada de temor de Cali. El rey era tan poderoso como un tigre y cuidó a las personas tontas y negligentes. Si la propuesta nos dice, aquellos que no son devotos del Señor son descuidados y poco inteligentes, a menos que uno sea sumamente inteligente no puede ser devoto del Señor. Aquellos que no son devotos del Señor son presas de las acciones de Cali. No va a ser posible crear una situación más sana en la sociedad, a menos que estemos dispuestos a aceptar los medios de acción adoptados por Maharaj Parisi, es decir, la propagación del servicio de vos, Señor del Señor, entre la gente común. Tal como me lo pidieron, ya he descrito casi todas las referentes a los relatos acerca del Señor Krishna, que tiene relación con la historia de Maharaj Parisi. El significado, sí, el Shema Pagavotá es la historia de las actividades del Señor y las actividades del Señor se llevan a cabo en relación con sus devotos. Por consiguiente, la historia de los devotos no es diferente de la historia de las actividades del Señor. El devoto del Señor tiene en un mismo nivel tanto las actividades del Señor como las de sus devotos puros, pues todas ellas son trascendentales. Haríbol, Haríbol, Haríbol. Entonces ahora seguimos leyendo el néctar de la devoción, escrito por Silarupagosami, traducido por Hacerbakti de Antaswami, traupada. Entonces el capítulo 43. Paternidad y maternidad. Cuando el amor estático se desarrolla y se transforma en la relación de paternidad o maternidad, se establece de manera estable a dicha relación, se le llama Vaxalia-Rasa. La exhibición de este nivel de servicio devocional se puede encontrar en los tratos de Krishna con sus devotos que se representan como personalidades superiores, tales como el padre y la madre, el maestro, etc. Los eruditos entendidos han descrito el impretud del amor paternal por Krishna que se encuentra en la personalidad mayor que están relacionadas con él. De la siguiente manera, la suprema personalidad de Dios, que yo te es corporal, es como una flor de loto azul recién nacida, cuyo cuerpo es muy delicado y cuyos ojos de lotos están rodeados por cabellos esparcidos, tan negros como las abejas. Caminaba por las calles de Brindavan cuando Madre Yasoda, la amada esposa de Nanda Maharaj, lo vio de inmediato, la leche comenzó a fluir de sus pechos, empapando sus cuerpos por completo. Algunas provocaciones específicas del amor parental por Krishna son su matiz corporal negruzco, el cual es muy atractivo y placentero a la vista, los rasgos sumamente auspiciosos de su cuerpo, su dulzura, sus dulces palabras, su sencillez, su timidez, su humildad, su constante disposición para ofrecer respeto a los mayores y su caridad. Todas estas cualidades se consideran provocaciones estáticas para el amor parental. En el Sima Bhagavatam de Simocanto, capítulo 8, verso 45, Sukadeva Goswami afirma que la Madre Yasoda aceptó al señor Krishna como su hijo, aunque a él se le acepta en las Vedas como el rey del cielo, en los Upanishads como el Brahman impersonal y en la filosofía como el varón supremo, los yogis lo consideran como la superarme y los devotos como la suprema personalidad de Dios. Una vez la Madre Yasoda se dirigió a una de sus amigas de la siguiente manera. Nanda Maharaj, el líder de los pastores de vacas, adoró al señor Vishnu junto conmigo y como resultado de esta adoración, Krishna ha sido salvado de las garras de Putana y otros demonios. Los árboles gemelos, la yuna, se quebraron desde luego debido al fuerte viento y aunque Krishna parecía haber levantado la colina de Goverdad junto con Balaran, yo creo que Nanda Bava realmente sostuvo la montaña. No será así como hubiera sido posible que un pequeño muchacho levantara una colina tan grande. Este es otro ejemplo de la éxtasis en el estado amoroso paternal. Esta clase de amor paternal se genera en un devoto por su convicción amorosa de que él mismo es superior a Krishna y que sin su cuidado a Krishna no le sería posible vivir. Un devoto por consiguiente oró a los padres del señor Krishna de la forma siguiente. Me refugio en los devotos mayores del señor Krishna que tienen una relación paternal con él. Ellos siempre están ansiosos de servir a Krishna y mantenerlos y siempre son tan bondadosos con él. Ofrezco nuestras reverencias respetuosas a ellos por ser tan bondadosos con la suprema personalidad de Dios quien es el padre del universo entero. Hay una oración similar en Brahmana quien dice Dejad que los demás adoren a los Vedas, a los Upanishads y dejad a los demás adorar a Bharata, el Mahabharata si le temen a la existencia material a quien liberarse de las condiciones. Más en lo que a mí concierne, yo únicamente deseo adorar a Maharasnanda porque la personalidad de Dios, la suprema persona y absoluta Krishna gatea en su patio como su propio hijo. A continuación se da una lista de personalidades respetables que disfrutaron del cariño paternal por Krishna Madre Yasoa, la reina de Brahas, Nanda Maharaja, el rey de Brahas, Madre Rohini, la madre de Balaran todas las Gopis mayores cuyos hijos fueron robados por el señor Brahma Devaki, la esposa de Vasudeva, las otras 15 esposas de Vasudeva Kunti, la madre de Arjuna Vasudeva, el padre verdadero de Krishna Sandipani Muni, el maestro espiritual de Krishna A todos estos se les considera personalidades mayores y respetables que tienen amor parental por Krishna Esa lista está integrada por orden de mayor importancia y así podemos ver que a la madre Yasoda y Maharaj Nanda se les consideran los más elevados y prominentes de todas las personalidades mayores que protegen a Krishna En el Sima Pagavatam, décimo canto, capítulo 9, verso 3 Sukadeva Goswami le da a Maharaj Parisi una descripción de la forma y la belleza de madre Yasoda Él dice, mi querido rey, las anchas caderas de madre Yasoda estaban rodeadas por ropaje de seda y lino y sus pechos fluían leche debido al cariño que tenía por Krishna Cuando ella batía la mantequilla y sostenía la cuerda con fuerza los brazaletes de sus manos y los aretes de sus orejas se movían y del primoroso adorno de su cabello las flores se soltaban y caían debido a su labor excesiva había gotas de transpiración en la cara de madre Yasoda Se encuentra otra descripción de madre Yasoda en una oración de un devoto que dice que me proteja madre Yasoda cuyos cabellos rizados están atados con hilos cuyo cabello es embellecido brillantemente por el vermelio puesto en la carrera cadera y cuyo estructura corporal eclipsan todos sus ornamentos Sus ojos siempre se ocupan en ver el rostro de Krishna y así siempre están colmados de lágrimas Ella tiene una tez que es como la flor de loto a su lado realizada por su modo de vestir con muchas prendas llenas de colorido Que su mirada misericordiosa caiga sobre todos nosotros de tal forma que podamos ser protegidos de las garras de malla y que podamos progresar sin obstáculo en nuestro servicio devocional Existe la siguiente descripción del cariño de madre Yasoda por Krishna después de levantarse temprano por la mañana Madre Yasoda primero que todo ofrecía la leche de su pecho a Krishna Luego cantaba diversos mantras para su protección y luego adornaba su frente muy primorosamente y ataba sus brazos con talismanes protectores Por todas esas actividades se concluye definitivamente que ella es el emblema de todo el cariño maternal hacia Krishna La descripción de los rasgos corporales de Nanda Maharaj es la siguiente Los cabellos de su cabeza por lo general son negros aunque algunos son grises Sus prendas de vestir son de color verdoso como las hojas recién nacidas de un árbol bañano Su barriga es algo abultada Su test es como la de la luna llena y tiene un bello bigote Cuando Krishna era un nene un día caminaba por el patio cogiendo el dedo de su padre y puesto que él no podía caminar con firmeza en todo momento parecía que iba a caerse mientras Nanda Maharaj daba protección en esa forma a su hijo trascendental de repente aparecieron lágrimas en sus ojos y él quedó sobrecogido de júbilo Refrescamos todas nuestras reverencias respetuosas a los pies de loto del rey de el rey Nanda el rey de Berinda La edad infantil los vestidos infantiles los movimientos del niño las dulces palabras que el niño hablaba su agradable sonrisa las diversas clases de juego infantiles se consideran estímulos que incrementan el amor paternal por Krishna las edades infantiles de Krishna se dividen en tres periodos el comienzo de la edad de Kumara o Kumara la mitad de la edad de Kumara el final de la edad de Kumara durante el comienzo y la mitad de la edad de Kumara los muslos de Krishna son gordetes y la parte interior de sus ojos son blanquecina se ve señales de dientes que brotan y él es muy dulce y manso se le describe de la siguiente manera cuando Krishna tenía solamente tres o cuatro dientes que brotaban de sus encías sus muslos eran gordetes su cuerpo era muy 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 corto y hacía que se intensificara el amor paternal de Nanda Maharaj y de Madre Yasoda con las actividades de su cuerpo infantil algunas veces daba pasos con sus piernas y otras veces a veces lloraba algunas veces sonreía y a veces chupaba su dedo pulgar y algunas veces y hacía tendido estas son algunas de las diferentes actividades del niño cuando Krishna y hacía tendido algunas veces se chupaba los dedos de los pies y a veces lanzaba sus piernas hacia arriba algunas veces lloraba y a veces sonreía y Madre Yasoda al ver a su hijo en tales pasatiempos no mostraba ninguna señal de querer cortarlo querer coartarlo por el contrario miraba a su hijo con entusiasmo disfrutando estos pasatiempos infantiles al principio de la edad de Kaumara él usaba alrededor de su cuello un collar de oro que tenía engarzado unas uñas de tigre debido a había tilaca protector en su frente maquillaje negro alrededor de sus ojos y un brillo de cera alrededor de su cintura estas son las descripciones de los atuendos de Krishna al principio de la edad de Kaumara cuando Nandamara vio la belleza del niño Krishna con las uñas de tigre sobre su pecho una tez como el árbol de Tamar recién nacido bellamente adornado con tilad hecho con orina de vaca los adornos de los brazos de un bello hilo de seda y ropa de seda atada alrededor de los cinturas cuando Nandamara veía a su niño así vestido nunca se saciaba de su belleza en la mitad de la edad de Kaumara la parte superior del cabello de Krishna cae alrededor de los ojos en ciertas ocasiones él está cubierto con una tela alrededor de las partes bajas de su cuerpo y otra está completamente desnudo a veces trata de caminar paso a paso y a veces habla con dulcemente con un lenguaje infantil estos son algunos de los síntomas de la mitad de la edad Kaumara a él se le describe continuamente cuando Mare Yasoda lo vio una vez en la mitad de su edad de Kaumara sus cabellos esparcidos tocaban sus cejas y sus ojos estaban inquietos pero él no podía entregar sus sentimientos con palabras apropiadas a pesar de ello cuando él hablaba era muy agradable y dulce al oído cuando Mare Yasoda miraba sus pequeñas orejas y lo veía desnudo tratando de correr muy velozmente con sus pequeñas piernas ella se sumergía en el océano de néctar los adornos de Krishna en esta edad son una perla corgada de tabique nasal esto mantequilla en las palmas de manos de loto y algunas campanitas colgadas de su cintura se dice que cuando Mare Yasoda veía que el niño se movía sonando las campanas de su cintura sonriéndole con una perla entre sus fosas nasales y con mantequilla en sus manos quedó maravillado complacido de ver a su pequeño niño así cuando Krishna estaba en la mitad de su edad kāumara su cintura se adelgazó su pecho se expandió y su frente se adornó con sus cabellos rizados que parecían la caída de las alas de un cuervo esos rasgos maravillosos del cuerpo de Krishna nunca dejaban de asombrar a Mare Yasoda al final de su edad kāumara Krishna llevaba una pequeña vara en su mano su ropa era un poco más larga y tenía un nudo alrededor de su cinturón semejante a la capucha de una serpiente con este atuendo solía cuidar a los terneros cerca de la casa y algunas veces jugaba con los pastorcitos de vacas que tenían aproximadamente su misma edad él tenía una delgada flauta y una corneta hecha de cuerno de búfalo y a veces tocaba esa flauta hecha de hojas tocaba una flauta hecha de hojas de árboles estos son algunos de los síntomas del final de la edad de kumara o koumara de Krishna entonces cuando Krishna había crecido un poco más y cuidaba a los pequeños terneros a menudo iba cerca del bosque y cuando se tardaba un poquito en regresar a casa Nandamaharasi inmediatamente se subía en el Chandra Salika una pequeña un pequeño cobertizo construido sobre la azotea para obtener una vista de pájaros de todos los alrededores para estar a la expectativa de él preocupado por la tardanza de su pequeño Ionandamaharasi permanecía en el Chandra Salika hasta que podía indicarle a su esposa que Krishna rodeado de sus amiguitos pastorcitos de vacas venían de regreso con los terneros Nandamaharasi señalaba la pluma de pavo real que había sobre la cabeza del niño y le informaba a su amada esposa como el niño complacía sus ojos madre y asoda en aquel entonces se dirigió a Nandamaharasi de la siguiente manera mira a mi querido hijo cuyos ojos son blancos quien tiene un turbante sobre su cabeza un manto sobre su cuerpo y descascabeles que se intiman muy dulcemente sobre sus pies él se acerca junto con sus terneros suravi y mira bien como pasea por la sagrada tierra de brindaba en forma similar Nandamaharasi le dice a su esposa mi querida yasoda mira bien a tu hijo krishna observa su negruzco lustre corporal sus ojos teñidos de color rojo su ancho pecho y su primorosa gargantilla dorada cuán maravilloso y dulce y como hace que incremente más y más mi bienaventuranza trascendental entonces nos quedamos aquí y continuamos en el video de mañana si así lo desea la suprema cacsa absoluta namam vishnu paraya krishna prestaya vtale 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 simate vedanta svam ti namine namaste sarasvati tebe vtale vtale Perdón. 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 Perdón.